Uniformados de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional se capacitarán durante dos meses en el curso Lenguaje de Señas organizado por la Dirección Nacional de Bienestar Policial y Familiar. La enseñanza, que inició este martes 5 de julio, tendrá una duración de seis horas y será dictado en la sede de la Policía Nacional en Ancón. En el primer momento de aprendizaje estuvo presente la licenciada Digna Barzallo en representación del Instituto Panameño de Habilitación Especial, ex presidenta de la Asociación de Sordos de Panamá, encargada de dictar el curso con la ayuda de la intérprete Lisbeth Jaramillo, subteniente de la Policía Nacional. La capitana Yadira Gantes, jefa del Departamento de Género e Igualdad de Oportunidades de la Policía Nacional, agradeció a los presentes por su disposición en proteger y servir de una manera mucho más eficiente y eficaz a quienes padecen sordera. Joshua de la Rosa, Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!